¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Desde mi punto de vista, hoy podemos observar al PRI como un partido en peligro de extinción. Sí, recuerdan que tantos habló de que habían dinosaurios en ese partido. Pues hoy en día el PRI es un dinosaurio en peligro de extinción. Está perdiendo gubernaturas rápidamente. Perdió Sinaloa, perdió Guerrero, perdió Sonora, perdió San Luis Potosí, Zacatecas, Colima. Lo ha barrido Morena. No tiene ya extensión territorial importante. Seguramente va a perder Oaxaca, va a perder Hidalgo en caída libre. Y cuando entreperistas se están acusando de traición, esto nos refleja que están buscando culpables. Hay desesperación. Yo creo que lo que explica la derrota del PRI no es tanto los procesos internos, sino la desconfianza que tiene la gente del PRIismo como propuesta política en términos generales. Le hizo mucho daño el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue tal el saqueo, fue tal el agravio. Se llevaron tanto, tantos escándalos, la Casa Blanca, todo lo que tiene que ver con la estafa maestra, lo que saquearon exgobernadores priistas como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges. Pues yo creo que más que estar hoy en día el gobernador Fayad y el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, diciendo es que tú me traicionaste y no viceversa, tendrían que hacer una revisión profunda de la crisis del PRI porque la gente les está dando la espalda a raíz de una serie de decisiones y sobre todo por los malos gobiernos que hicieron tanto a nivel federal como varios estatales. Así que por ahí está la cosa, aunque le busquen por otro lado.